¿Cómo? ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Yo creo que te lo digo así, todos son iguales Claudita, por favor ¿Por favor qué, papá? Ay, primero saluda, ¿no? ¿Cómo qué? El desperdicio del agua, el gas No el agua, papá, el agua, el gas Ay, papá, qué agresividad, mi papá está loco También la plancha ¿Cuál plancha? Yo que tú, si no es la primera vez, le ponía un hasta aquí ¿Tú hasta cuándo le vas a poner un hasta aquí a tanto desperdicio? Te pasas de ver Entonces, ¿por qué permites que afuera se sigan desperdiciando recursos útiles para todos? Pensemos con los pies en esta tierra